Se va el dulcero mi niña, se va si tú no le quieres casera comprar mira que traigo los merenguitos que son como besitos más dulces que el amor llevo también el sabroso ajonjolí y la paneta y la borracha que flor mira que traigo los merenguitos que son como besitos más dulces que el amor escucha mi casera mi pregona que hoy traigo el majarete que lo mejor y el boniatillo y la yemita doble y el sabroso cusube se va el dulcero mi niña, se va si tú no le quieres casera comprar mira que traigo los merenguitos que son como besitos más dulces que el amor llevo también el sabroso ajonjolí y la paneta y la borracha que flor mira que traigo los merenguitos que son como besitos más dulces que el amor que el dulcero se va la paneta y la borracha que son como besitos más dulces que el amor